Mucho cariño, y este es su ejército de Colombia ¡Muy va! ¡Vamos con las palmitas! ¡Palma! ¡Eh! ¡Eh! Prefiero estar solo que mal acompañado Eres tan falsa que en ti no hay con qué contar Me traicionaste pero te has equivocado Mal pagadora, arregla pa' que te vas Vete de mí, de tus problemas estoy arreglo y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te vi con tanto amor Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas Vete de mí, de tus problemas estoy arreglo y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste, arregla pa' que te vas Y esa bullita de mi gente arriba ¡Eh! ¿Y cómo es que dice? Toma el camino que a ti mejor te parezca Busca otro amigo en el que te brinde placer Y si de amor es por allá alguien te menciona Nunca le digas que tú fuiste mi mujer Dile que tú Conmigo tan solo tuviste una amistad Entre los dos Y la esperanza nos llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Muchísimas gracias mi gente